Muy buenas a todos amigos cinéfilos y bienvenidos al canal de Sito Cinema, un canal dedicado al séptimo arte en todos los aspectos, noticias de cine, debates de cine, críticas de cine, así que os invito a todos los cinéfilos que forméis parte de esta familia cinéfila para poder seguir muy de cerca este séptimo arte y este mundo el cual amamos y el cual disfrutamos. Y es que en esta ocasión os traigo un análisis y mis impresiones de la nueva imagen que ha salido de la nueva Lara Croft protagonizada por Alicia Vikander, una grandísima actriz que con lo joven que es prácticamente creo que tiene 28 años, tiene un Oscar, premios basta, muchísimas nominaciones, nominaciones a los Globos de Oro por hacer películas como Es Machima o incluso la película nada más y nada menos que muchos conoceréis que La Chica Danesa, esa película por Eddie Redmayne el cual estuvo nominado al Oscar y no lo ganó pero ella sí. Protagonizando una película que desde mi punto de vista hace una interpretación impresionante, una actriz con una carrera impresionante para la edad que tiene y con un futuro por delante que creo que va a ser de las mejores actrices del planeta y lo está siendo y es que cuando la cogieron para hacer de Lara Croft muchísima gente la criticó sin saber lo buena que es interpretando e incluso se ha puesto muy en forma y ha cogido mucho físico para protagonizar esta nueva Lara Croft la cual la última Lara Croft y la única que se recuerda quitándola de los videojuegos es la protagonizada por Angelica. La cual nos dejó dos películas malísimas, de hecho Angelina Jolie estuvo nominada a peor actriz en los premios Rachi me parece normal, Angelina Jolie nunca ha sido una grandísima actriz, tiene alguna película que ha hecho una buena interpretación pero la veo mejor directora que actriz en este caso. No está considerada una buena actriz a nivel general quitando alguna otra buena película que tiene, lo único que hacía bien en Lara Croft era poner la pose y salir bien en los carteles y básicamente ser físicamente muy poderosa lo que pasa que como físicamente estaba muy buena pues a la gente le gustaba. Las películas de Lara Croft son malísimas, solo hay que ver las notas y la crítica y es completamente normal, yo el otro día de hecho las revisioné en la tele porque casualmente las echaron y me parecen películas simplemente de entretenimiento. Aún así en su época recaudaron muchísimo dinero pero porque la gente tenía el complejo del juego película y evidentemente Opio pues fueron al cine a verla porque es una película como digo de espectáculo para ver, entretenerte y poco más. Esta película nueva nos va a contar Lara Croft la historia de cuando comienza su aventura con 21 años, va a ir enfocada a los últimos dos juegos de Lara Croft los cuales han sido un auténtico éxito y juegazos en toda regla. Yo no los he jugado ni me los he pasado pero he jugado con amigos y se juegan en su casa, se los han pasado, he leído críticas, he visto gameplays y es un auténtico juegazo en toda regla. Mi hermano de hecho se lo compró, se lo pasó delante mía, yo no lo jugué simplemente estuve disfrutándolo a su lado y ha sido una de sus mejores experiencias, me ha contado muy estilo Uncharted. Al cabo Lara Croft y Uncharted tienen mucho que ver, son muy similares, dos personajes que mandan aventuras en busca de tesoros o en contra de villanos y en contra de cosas y básicamente dos portentos físicos y con diferentes personalidades. En este caso Lara Croft, pues la de Gina Yoliver ha sido una personalidad muy fuerte, muy chulesca y en esta ocasión el director, que por cierto el director no sé si lo conoceréis, no es muy conocido, es Robert Uzaug, director noruego que ha hecho películas noruega. No es un director muy bueno, tiene películas normalitas, pero yo creo que puede estrenarse a lo grande con esta producción de Warner, entonces básicamente hay que darle una oportunidad a este director que tiene 44 años y una carrera por delante, así que no voy a prejuzgarlo y veremos que hace con esta película, el cual nos ha dicho que vamos a ver a una Lara Croft mucho más humana, mucho más frágil y no tan quizás superficial a nivel físico y no solamente, digamos, es que yo la sensación que tenía con la de Jolie era que me recordaba incluso a veces a un robot, como si fuese sobrehumano, quitando que evidentemente sabemos que Lara Croft es muy fuerte. Y bueno, pues mis impresiones respecto a la nueva Lara Croft que hoy ha hecho oficial Warner el primer póster y un adelanto que os estaré poniendo a la izquierda, por cierto mañana, quien vea el vídeo hoy, pues hoy día 18 de septiembre, 19 de septiembre, haré un tráiler impresiones en directo del tráiler, ya que Warner ha comunicado que mañana se lanza el tráiler oficial de esta Lara Croft, que yo espero mucho esta película, y espero mucho esta película, fijaros, porque la va a protagonizar Alicia Vikander, estoy enamorado de esta actriz, la cual, como digo, creo que ha hecho unos trabajazos a la edad que tiene, tiene ya un Oscar a las espaldas, premios Bacta, nominaciones en los Globos de Oro, para la edad que tiene, como Jennifer Lawrence, tiene muchísimos premios y galardones, y encima le queda una vida por delante. Y es que, bueno, yo estoy muy hypeado por estas tribas que nada, no me hypea el director, me gusta que el director haya enfocado la película como la ha enfocado, pero como el director tiene películas mediocre, pues me deja dudas, pero ahora sí vamos a darle una oportunidad. El cartel me ha gustado, es un cartel diferente, es que básicamente salgo en defensa de este cartel, porque mucha gente ha criticado el cartel porque lo compara con el de la antigua, y es que son dos carteles completamente diferentes, y es que me gusta mucho que el director haya innovado de esta forma, poniendo una Lara Croft de espaldas, con los bices estirados, es cierto que hay ciertos contrastes, a lo mejor que parece que esté más fuerte y juega un poquito, es cierto, pero bueno, en todo cartel siempre tenemos que jugar un poquito con el Photoshop, pero yo creo que aquí se muestra como una Lara Croft más frágil, más humana, es cierto que como lo ha dicho el director y como lo pone en el póster, es verdad, no te enfoca una Lara Croft chulesca ahí, sino diferente, ¿no? Tiene de hecho en la mano derecha creo que un pico para escalar, igual que Lara Croft de los videojuegos, y creo que es prácticamente la misma Lara Croft que la de los videojuegos, así que la de los últimos videojuegos, así que en mi aspecto a mí el póster me ha gustado mucho, un póster diferente, muy original y bastante agresivo, ya que la vemos llena de heridas, etcétera, y yo creo que será también una Lara Croft más salvaje a nivel de estar más quizás sea naturaleza, jugar más con el entorno de la naturaleza, y con una historia y argumentos que se puedan sostener, porque el argumento, la historia y lo que se sostenía de los anteriores Lara Croft era prácticamente las escenas de acción y poco más, porque la película es bastante vomitable en muchos aspectos. Pero bueno, sin más, decirme qué os parece este nuevo póster, la gente que no esté suscrita al canal, os invito a que os suscribáis y me sigáis muy de cerca, críticas, noticias de cine en esta ocasión, os traigo imagen, impresiones, noticia, al fin y al cabo, me ha gustado a mí mucho el cartel, simplemente pues a lo mejor la sobran ciertos contrastes en algunos aspectos, también me ha gustado bastante el corto, que ahora os lo pondré a continuación, se ve una Lara Croft, como digo, jugando mucho con el entorno y mucha acción, como lo es y siempre ha sido Lara Croft, pero lo más importante, quitando las escenas de acción que hoy en día sabemos de sobra que los efectos visuales no faltan en el mundo del cine, quiere un argumento sólido y sobre todo viene una Lara Croft diferente y muy enfocada a los videojuegos, ya que la de los últimos dos videojuegos lo que funcionaba era el aspecto visual, Lara Croft que se veía frágil, humana y con mucho interior, aparte evidentemente su rabia y sus escenas de acción y su poderío a la hora de enfrentarse a los enemigos y un buen villano siempre detrás, que es muy, pero que muy importante, de hecho el villano está protagonizado por Walton Goggins, es un actor bastante conocido, sale en muchas series, en muchas películas de fondo, me imagino que a lo mejor lo conoceréis de vista, el villano ya veremos que tal es y como lo enfocan sin más, dejadme un comentario, un abrazo, nos vemos en el próximo video, crítica, noticia o imagen de cine del séptimo arte, un abrazo y chao, chao. ¡Suscríbete al canal!